El Procurador de Justicia Martín Godoy Castro informó que con la captura de Arturo Dávalos Pérez, Juan Alejandré Corales y Benito Sánchez Cruz, presuntos implicados en la muerte de seis personas el 19 de septiembre en Uruapan, quedó desintegrado el grupo delincuencial que con ocho miembros realizaba desde el mes de enero extorsiones a empresarios de diversos municipios de la región Purépecha, privaciones de la libertad a quienes se oponían a dar aportaciones al grupo delincuencial y también habían establecido puntos de comercialización de droga sintética. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en coordinación con elementos de la Policía Federal, detuvieron a dos personas en el puerto de Lázaro Cárdenas y aseguraron 11 tractocamiones y 22 semiremolques de la empresa. Petro Bajío, misma que según la PGR, está relacionada con el robo de hidrocarburo crudo. Es importante fortalecer una cultura de donación de órganos en los infantes para tener una sociedad consciente y participativa, declaró el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes, Víctor René Andrade Chávez, al informar que Michoacán obtuvo cuatro lugares de 13.000 niños participantes a nivel nacional en el octavo concurso infantil sobre donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sucedieron 12.044 accidentes dentro de los centros laborales, informó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán, en el marco de la inauguración de la Semana de Seguridad e Higiene, en la cual se realizarán 34 talleres y conferencias. Empleados del sector salud que trabajan por contrato se apostaron en las afueras de casa de gobierno para exigir la formalización de su situación laboral y explicaron que son más de 2.000 personas las que se encuentran en esa situación. Un total de 67 escuelas recibieron la bandera de la paz, que simboliza la unión y el rescate de valores como la tolerancia y el respeto, en una ceremonia organizada por el ayuntamiento y el DIF municipal, realizada en la escuela primaria Antonio Barbosa Health. Cientos de alumnos adoptaron el compromiso de fomentar la paz en sus hogares y centros escolares. Presentan agenda estatal de innovación de Michoacán, con la cual instituciones académicas, organismos empresariales y autoridades concentrarán esfuerzos en el desarrollo de los sectores agroalimentario, metal mecánico, tecnologías de la información y comunicación, así como salud. El secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, destacó la importancia de darle valor agregado a la producción agropecuaria para que los productores de la entidad obtengan mayores ingresos y oportunidades al acceder a nuevos mercados. La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Hernández Lomelí, informó que acompañarán a los inversionistas en su esfuerzo para lograr mejorar las calles y la infraestructura urbana de Ciudad Industrial con el afán de mejorar su operatividad e informó que, en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, se busca que los propietarios del lote se pongan al corriente en el pago de su impuesto predial.